Hola crack sean bienvenidos a Gol México. Las selecciones de Argentina e Italia, vigentes campeones de la Copa América y Eurocopa, respectivamente, disputarán un partido histórico este miércoles, primero de junio. El mítico estadio de Wembley será testigo de esta finalísima 2022 en la que ambos elencos buscarán ante su rival de turno obtener la victoria a toda costa y levantar el trofeo de campeón de campeones. La selección argentina, liderada por Lionel Messi, volverá a la acción después de casi dos meses haber disputado su último encuentro ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, certamen donde consiguió su ansiado boleto a la máxima fiesta del fútbol con cuatro fechas de antelación y culminó en la segunda ubicación de la clasificación con 39 unidades. Los comandados por Lionel Scaloni, que llevan 31 cotejos sin perder y su última caída fue la derrota por 2-0 ante Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, desean mantener su invicto en este partido y escribir un nuevo título en su palmarés. Además, para la albiceleste conquistar este preciado galardón le serviría como una dosis de motivación para lo que será su participación en la Copa del Mundo, donde compartirá el Grupo C con otras selecciones como Arabia Saudita, México y Polonia. Argentina vs Italia. Horarios del partido en el mundo. Perú. 1.45 de la tarde Brasil. 2.45 de la tarde Argentina. 3.45 de la tarde Ecuador. 1.45 de la tarde Colombia. 1.45 de la tarde México. 1.45 de la tarde en tanto, la selección de Italia, llegará algo golpeada a este duelo luego de quedar a manos de Macedonia eliminada en la repesca europea por un cupo al Mundial de Qatar. Este resultado también significó para la Azurra la segunda vez consecutiva que no asistirá a una nueva cita mundialista tras no acudir a Rusia 2018. Su última participación fue en Brasil 2014. Pese a la gran decepción que sufrió hace menos de dos meses, los de Roberto Mancini buscarán reivindicarse y para ello tienen como objetivo quedarse con el valioso trofeo que estará en disputa en esta competición, con el que intentará encontrar un consuelo a no haber clasificado a la máxima fiesta del fútbol. En la historia ambas selecciones se han visto las caras 15 veces, siendo la balanza en favor de los italianos, que comandan con seis triunfos sobre cuatro victorias de los argentinos y en solo cinco ocasiones el marcador quedó igualado. No obstante, en estos últimos diez años se han enfrentado en tres oportunidades, siendo la última vez el 23 de marzo del 2018. En dicho compromiso amistoso, que se desarrolló en el Etihad Stadium, Argentina superó por 2-0 a su par de Italia, con goles de Eber Vanega y Manuel Lanzini. ¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs Italia? Argentina ante Italia chocarán en partido vibrante el miércoles primero de junio. La contienda entre ambos equipos está pactada a la 1.45 de la tarde, hora mexicana, y tendrá lugar en el Estadio Wembley de Londres. ¿Dónde y cómo ver en vivo el Argentina vs Italia? El partido en directo será transmitido por ESPN y Star Mass en Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!